Bien, vamos a comenzar el día de hoy con grandes invitados y además con un programa repleto de cosas interesantes para todos ustedes. Así que pónganse cómodos a disfrutar y por supuesto a sacarle provecho a esta cocina. Con un invitado que no debemos tener el placer de tenerlo por aquí en Ponte al Día, pero que hoy llega. No solamente a degustarnos con unas presentaciones y con un plato que yo ya sé, yo ya sé que me va a gustar porque tiene varios elementos absolutamente espectaculares, sino también a contarnos toda su historia. Él es colombiano, es un chico muy destacado que lleva muchos años trabajando aquí en Estados Unidos, pero también tiene recientemente el lanzamiento de su restaurante que desde un añito larguito y de eso y mucho más nos viene a contar justamente Isaac Polmanacic con nosotros. Bienvenidísimo. Isaac, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Ponte al Día. Gracias, un placer estar acá. Pues nosotros estamos honrados de que formes parte de esta cocina que siempre tiene los mejores y tú estás en esa lista. Gracias. Bueno, hablemos un poquito de esta preparación que nos vas a enseñar el día de hoy en el programa. Bueno, les cuento. Vamos a empezar con un plato muy popular del restaurante que se llama un hongo maitake. Es un hongo con muchas propiedades de salud, beneficios. También le dicen hen of the woods en inglés. Supone que tiene un sabor a pollo. Pero esto es una preciosidad, déjame decirte. Además, los marshmallows que últimamente han cogido mucha fuerza por todas esas propiedades curativas y medicinales que tienen. Y esto nomás a simple vista. A ver, se los levanto por acá. Es de muy belleza. Entonces, es un plato que tenemos en el restaurante como un aperitivo y es un maitake a la plancha. Tiene una salsa remulada abajo, puré de ajo negro y una vinagreta de yuzu. Entonces vamos a ir paso por paso a llevarlos a lo que es el plato final. Maravilloso. Entonces, aquí comenzamos con el remular. Es una mayonesa hecha en casa. Es una mayonesa, ok. Para el que quiera una mayonesa, la puede comprar mayonesa tal cual. Nosotros lo hacemos en casa. Entonces, mayonesa. Más o menos, ¿cuánto? ¿Cómo una taza de mayonesa? Aquí hay una taza de mayonesa. Perfecto. Luego tenemos aquí mostaza de ambos, en grano y en puré. Ok. Ahí hay más o menos dos cucharaditas de cada uno. Perfecto. Bueno, pues ya nomás con esos dos ingredientes. Ahí es el principio, un remular siempre realmente es mayonesa mostaza. Tenemos cornichóns picados. Ok. Cornichóns son los encurtidos pequeños. Para los que no sabemos qué es. Aquí hay dos cucharadas. Listo. Perejil italiano picado finamente. Ah, ok. Listo. Y alcaparras. ¿Alcaparras como machacaditos? Machacadita. Entonces aquí estamos echando el cebollín. Perfecto. Un limón entero. Muy limón entero. Lima, realmente. Ok. Perfecto. Se revuelve todo. Que ya como que se mezclan absolutamente todos los ingredientes y luce delicioso. Luego vamos a hacer un puré de ajo negro. También va dentro del plato. Un puré de ajo negro. Y el ajo negro lo ponemos nosotros a como a que se cargó. No sé si se termina. Vente cuento lo que es. Esto es básicamente ajo fermentado. Por eso tiene este color. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, el ajo se pudre realmente. Ok. Cuídate que los fermentos son pasados, pero controladamente. Ok. Aquí tenemos balsámico y agua. Mitad de balsámico, mitad de agua, una taza de cada uno. Y vamos a poner a hervir el ajo negro. Entonces, tenemos los hongos. Ok. Aceite de oliva y sal. Entonces, lo tenemos ya condimentado, aceite de oliva y sal. Sartén bien caliente. Ok. Y se va. Y se va. La idea detrás de esto es aplastarlo, porque si no, lo del centro no se va a cocinar. Ok, claro. Y mantenerlo ahí oprimidito un buen rato. Correcto. Y lo pasando. Ya vemos a nuestro mushroom que se ha como asado por los dos lados. Se asó. Ya tenemos color. Aquí ya hirvió nuestro puré. Ok. Ahora lo que nos toca es pasarlo por licuadora, pero estamos aquí en una cocina de televisión. Entonces, yo traje ya listo. Exactamente. Eso es esto. Pero básicamente es licuado. Se pasa esto por una licuadora y ya. Y ya. Perfecto. Entonces, ahora se emplata. Vamos a la obra, porque es que eso es lo mejor que comer. Ahora sí lo bueno. El remolad va en la parte de abajo del plato. Se le ponen dos cucharadas. Como la camita del marido. Exacto. Se le arma una cama. El puré de ajo negro. Vamos a echarle una vinagreta, que es yuso. Un toque de sal. ¿Sal marina? Sal gruesa, maldón. Sal gruesa. Ir ahí para que te vean el plato desde arriba. Qué cosa más deliciosa. Ya saben que esta preparación la pueden encontrar facilísimo en el restaurante. Y por supuesto, también ver esta receta y por qué no aventurarse a hacerla en su casa. Miguel y Isaac, por favor, recuérdanos tus redes sociales. Redes sociales del restaurante. ¿Dónde te podemos encontrar nuevamente para visitarte y conocer estos platos? Bueno, mi red social, atchef.ip. También tenemos la del restaurante, atpearlrestaurant. Y realmente estas son las dos de Instagram. Eso es. Así de sencillo. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estas delicias. Y yo la verdad es que venga para acá, porque esto sí me lo pienso comer yo. Aprovecho. Ahorita después de comerciales. Gracias, gracias, gracias. Un placer. Y esperamos que vuelvas aquí a nuestra cocina de Ponte al Día. Me encantaría, gracias. Ya saben ustedes, después de comerciales, más contenido, más recomendaciones, más invitados en nuestro programa. No se despeguen que ya regresamos.